En otro tema, el Consejo Metropolitano aprobó en sesión extraordinaria y después de tres horas y media de debate, un nuevo endeudamiento que permite a Quito tener el dinero que faltaba para iniciar la construcción del metro. Con 19 votos a favor y 3 en contra, el Consejo Metropolitano de Quito en sesión extraordinaria aprobó la autorización para que el alcalde Mauricio Rodas gestione nuevos créditos para cubrir la brecha de 440 millones de dólares para la fase 2 de la línea 1 del metro de Quito. Es fundamental este gran paso, yo quiero agradecer el aporte del equipo de la empresa metro de Quito, de la administración general, agradecer también por supuesto el trabajo de la comisión de presupuesto y de todos los actores involucrados en lograr que el día de hoy este Consejo Metropolitano tome esta decisión tan importante. Uno de los concejales que votó en contra fue Eduardo del Pozo del Bloque Creo, quien aseguró que la cifra que se aprobó para el inicio de construcción del metro no contempla gastos complementarios de la obra, lo que representaría un inconveniente en los meses siguientes. El municipio de Quito no va a tener la capacidad para cubrir los nuevos costos que van a representar los inminentes reajustes de precio y las obras complementarias que van a requerir este proyecto. Con los reajustes de precio y la brecha actual, el metro costaría un total de 2 mil millones de dólares y de esto la municipalidad cubriría el 62,68% y el gobierno nacional el 37,32%. Hoy es un gran día para los quiteños, esta es una gran noticia que nos acerca cada vez más a convertir al metro de Quito en una realidad. Con esto aprobado solo faltaría la autorización de las multilaterales para firmar el contrato con Odebrecht, para el inicio de la construcción de este nuevo sistema de transporte. En Quito informó Andrea Orbe.